En la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del actual periodo legislativo. Estuvo presidida por Gustavo Gein y durante esta sesión se sancionó la ley que dispone un aumento del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial. Además se aprobó la modificación de la Ley de Aranceles de Honorarios Profesionales y se dio media sanción a los cambios al Colegio de Trabajadores Sociales. En todos los casos las iniciativas fueron aprobadas por unanimidad, pero nos centramos específicamente en este aumento del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial que fue tratado sobre tablas por parte de los diputados. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo que modifica el artículo 37 de la Ley 9602 para el aumento de porcentajes destinado al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial que pasa ahora a constituirse con el 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural. Actualmente es del 20%, del 20 pasa al 50%. Este fondo estará administrado por la Dirección Provincial de Vialidad. Bruno Zarubi, de Juntos por Entre Ríos, sostuvo que la ley trae soluciones concretas a una problemática que lleva muchos años y una de las mayores demandas que tienen los entrerrianos, que son las rutas y sobre todo los caminos rurales, tanto para la producción como para la conectividad de las poblaciones del campo. Además agregó que esta fue una promesa de campaña del gobernador y le estamos dando una herramienta para cumplirla. Por su parte, Juan José Bahí, lo demás para Entre Ríos, precisó que la provincia tiene 22.000 kilómetros de caminos de tierra, 7.000 cruces de ríos, arroyos, riachos y desagües pluviales que atraviesan esos caminos y suelos arcillosos que hacen muy difícil su mantenimiento. Esto, sumado al incremento de la producción, hace que sea un desafío creciente para todos los gobiernos atender la transitabilidad. Cabe destacar que esta iniciativa llegaba con media sanción del 15 de mayo último de la Cámara de Senadores. Los recursos, reiteramos, serán administrados por Vialidad Provincial. Vialidad Provincial